Especialmente a una estrella, estrella, sí, mega estrella, siempre bella, hermosa, su nombre. ¡Ay, la estamos viendo! ¡Adriana Aguirre! ¡Hola, Adriana! ¡Un aplauso para ella! ¿Cómo te va, Adriana? ¿Me escuchás bien? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Me escuchás bien? ¡Ay, te escucho perfecta! ¡Te escucho perfecta! ¡Ay, gracias! ¡Te escucho perfecta! ¡Gracias por este ratito! ¡Ay, estás súper lindo! ¿Dónde estás? ¡Qué lindo el lugar! ¡Ah, estoy en Recoleta! Estoy por almorzar algo. Ya, vamos a la nota corta porque tengo un hambre de maestro escuela. Sí, 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 rápido, rápido, rápido. Acá en Recoleta, mirá, te muestro un poco, ¿ves? Este es el lugar que se llama Nane Recoleta. Sí, sí. La calle Esculín, casi esquina, casi esquina, ¿cuál es aquella, Ricardo? Guido, calle Esculín. Ah, Guido, pero muy cheta, perdóname, muy cheta. Pero re lindo. Re lindo, ahí estaba tu marido, que le mandamos un beso. Chicos, no paran ustedes, los veo en el Bailando. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Bueno, contame, ¿qué querés que hablemos, Diosa? Bueno, te cuento, estoy acá con Oscar Corbo, que forma parte de... ¿Te acordás del programa Música en Libertad? Y hacemos este programa, se llama Tiempos de Mel, de la década del 70. Quiero, a ver, lo primero que te viene, hablar de los 70, porque yo tengo toda tu historia, empezaste ahí, desde, nada, desde Libertad Lamarque, desde películas, desde todo. Y Palito Ortega, estabas vos. Sí, con Palito Ortega, la sonrisa de mamá, ahí aparecí yo. Ahí aparecí con el mundo del cine, con Libertad Lamarque, Palito Ortega, que me eligieron para ser la novia justamente de Palito Ortega. ¿Te acuerdas de Montero, que era el productor de Mirta Legrana en Canal 13? Ah, sí, sí, totalmente. De Radio Mitre. Sí, es verdad. Y bueno, en aquel momento hizo una audiencia, digamos, una... Audición, un casting. Ahora, sí, un casting, casting, para gente desconocida, chicas desconocidas, entre 15 y 20 años, ponen una cosa así. Y bueno, yo tenía 16 años. ¡Ay, qué linda! Ahí aparezco en el mundo del espectáculo, con esta película, fui elegida como la novia de Palito Ortega, una cola terrible de miles y miles de chicas. Bueno, hice la prueba definitiva, yo le llamo a la prueba, porque ahora las mega estrellas hacen la prueba, como Ricardo Darín, como Adriana Guillén Guerrero. Todos. Rolly Serrano, bueno, no sé. Acabo de filmar una película con Luis Ortega, llamado Jockey, con un personaje fabuloso, haciendo la pareja, justamente, pareja, amante, mujer, de Rolly Serrano, en la película. Y fui elegida por él, y él me dijo, no, 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 las mega estrellas, de Argentina, que ya sabemos quiénes son, y les pedimos a ver si da el personaje, a ver si da el personaje, este, bueno, hacen lo que se llama una prueba. Una prueba. En aquel momento yo hice el casting, en aquel momento, no sé, mil años atrás. Se llamaba casting, es verdad. 50 años atrás, mi amor. Qué genial. No sé si no sé mejor ahora que antes. Yo te veo hermosa. Estabas castaña en ese momento, no estabas rubia, era tu versión castaña. Claro, ¿no? Pero aparte me hicieron el color del pelo de la época, me hicieron rulos aparte. Rulos, sí, hermosa. Yo soy relancia, como verás, ¿no? ¿Qué año fue, Adriana? ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? ¿En qué año? En 1973. O sea, que en este año... Justo cuando estábamos en el aire. Se cumplen 50 años de carrera este año. Justo. Sí, o de Leo Dan, de Cacho Castaña, de tantos ídolos argentinos, ¿no? Que, digamos, salvo Validio Ortega, el resto no. Y Leo Dan, el resto ya no están entre nosotros, pero grandes ídolos de la canción melódica. Exacto. Entonces, nada. Ahora, año 73. Año 73, cuando ustedes estaban en Música en Libertad. ¿Te acordás de bailar los pasos de Música en Libertad? No, Ricardo. Ricardo estaba en Música en Libertad. Ah, ¿también estaba? Ricardo estaba en Música en Libertad. Yo no. Yo no. Año 70, ¿no? Me dice Ricardo que estaba en Música en Libertad. Ah, mira. Estuvo un año y después se fue. Mira. Con Padovani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con Padovani. Con Padovani. María Ester Lovero, Cristian Andrade. Bueno, ustedes son muy pobres, seguramente. No, Oscarcito estaba, Oscarcito bailaba. Yo bailé, yo estuve en la segunda época de Música en Libertad. Ah, vos estuviste en la segunda. En la segunda época. Ricardo estuvo en la primera, cuando surgió en Canal 9, ¿no? Sí. Por primera vez. David Reichman. David Reichman. David Reichman. Bueno, fue productor mío también. Se quedó un año nada más, se peleó con Reichman y se fue. ¿Viste cómo es Ricardo que tiene ese carácter? Ay, Ricardito, Dios mío. Dios mío. Cosa que le dije, bueno, está bien, ¿viste? Si te verduguean, te maltratan y qué sé yo, yo soy de la idea que a la gente no hay que maltratarla, realmente. No, no, no. Porque no es la historia. Hay que respetarse. ¿Sabés lo que hay ahora? Fundamentalmente, chicos coincidirán conmigo, mucha falta de respeto. Total. Eso a mí realmente me cae muy mal. No me gusta. Yo estoy acostumbrada a otra época en que vos me decís cuatro de la tarde, cinco de la tarde y yo acá estoy, como verás. Es verdad, es verdad. Súper cumplidora. Estaba antes que nosotros. Estaba firme. La verdad que sí, una genia. Sí, sí. Te pregunto, y bueno, hablando de Mar del Plata y esto que hicieron por los 50 años, también tuviste ahí, tuvieron, chicos, un problemita, ¿no? Tuvieron un accidente, la pasaste feo. Yo, 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 mi amor, no confundamos las cosas. Tuve un accidente en el teatro La Campana de Mar del Plata en el 2021. 2021, 20-21. Ah, en el 21. 26, madrugada del 26 de enero del 2021. Sí. Una caída muy fea en el escenario, haciéndole un tributo a Maradona, mi gran ídolo del alma. Este, un tributo a Maradona iba hacia atrás y el escenario estaba totalmente destruido. Tenía agujeros, tablones desprendidos, de todo. De hecho, pelota al escenario. Y con la zapatilla, porque estaba con shortcito, zapatilla, con la camiseta del 10, vestidas todas como futbolistas, la bailarina, y yo. Y yendo en un baile hacia atrás, en movimiento hacia atrás, no tengo ojos en la nuca, no sé si enganché el agujero con la zapatilla o el tablón desprendido o qué. Tengo una caída tremenda, violenta, de glúteo, caí sentada, peso muerto. Peso muerto se duplica el peso, peso 54, pesaba 108 en el momento de caer, ¿no? Y este, y bueno, me arruiné glúteos, me tuvieron que pegar la urgencia el 5 de marzo. Después vienen las secuelas, las secuelas vienen con el tiempo, vienen después. Claro, claro. Entonces todavía tengo la pierna un poco corobada, me entetece, va a tener que soportar el año que viene otra operación más. Y bueno, no, fue terrible. Ah, no sabía, no sabía que había sido tan grave. Así que ya pasaron del 21 a dos años. Dos años. Esta gente no se ocupó de mí, esta gente como corresponde, el único que se ocupó de mí fue el señor Ricardo. Ricardo García, Samantha Domínguez, que es una señora, es mi terapeuta personal, que hace registros akáshicos avanzados. Trabaja sobre el karma para desbloquear y todo ese tipo de cosas que vos, que suelen pasar porque traes cargas de tus ancestros. Y bueno, realmente seguimos todo este tema, sabemos que es así. Bueno, y logró desbloquearme, o sea, sacar ese resentimiento que me había quedado con la gente del teatro, los dueños del teatro, con el productor que me había contratado y todo lo demás, con ocuparse de mí a su debido tiempo. A su debido tiempo. Claro. Entonces, bueno, nada, es como que me quedé muy mal, me quedé muy mal y durante estos dos años sigo padeciendo y parando todo en mi bolsillo, cosa muy injusta, ¿no? Por otro lado. Pero bueno, vamos a pensar siempre en positivo, que sigo para adelante, que sigo trabajando, que estoy en el rumrum del espectáculo con Lío Fecoraro, Fernando Piaggio. Totalmente. Y con Raúl Martorell, estoy con ellos a full todos los domingos. Y que se ve un montón, el programa se ve un montón. Y decía, también te veo en el Bailando, que ustedes... Se ve una barbaridad, no sé si es el rating que tiene. Pasamos por encima hasta los canales de aire, como América, Canal 9, los pasamos por encima en rating. Lideramos absolutamente la franco horaria. Todo. De 16 a 18 horarios. Es verdad. Volvamos, volvemos a los 70, pregúntale, pregúntale. No, 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 yo le iba a preguntar a ella si realmente... Chicos, yo voy a comer un par de cositas más y dale. Dale, dale, dale. Sí, sí, por supuesto. Vamos, si quieren poner alguna de las canciones, nosotros vamos a terminar la nota con una canción cantando los dos. Ahí está. Pero quiero saber cómo surgió estas canciones, nada, como El Irresistible, como La Reina de la Bailanta, que es esta, ¿no? Ahí está. Vamos a poner un poquito de música. Me encanta. Bueno, esto surge porque queríamos hacerle un tributo a todos, no solamente a Leonardo Javi y a Sandro, sino también a un grande que se nos fue con mucho dolor como Cacho Castaña, ¿viste? Exacto. Entonces queríamos hacerle un tributo a Cacho y elegimos un tema que realmente para el final del espectáculo sea de los más alegres que él tenía y elegimos La Reina de la Bailanta. Y lo grabamos con un videoclip muy, muy genial realmente, muy, muy sensacional, muy divertido, muy divertido y, bueno, nada, es como que, viste, fue un gusto hacerlo en el escenario del Teatro Colón. También seen este homenaje en Mar del Plata al querido Cacho Castaña y le mando un beso a su mujer, ¿no? A Marina, un beso enorme A Marina, que vamos a hablar A pesar de que no está entre nosotros Físicamente, sigue ocupándose El café La Humedad Está ella, es una gran mujer Realmente, una gran mujer Adriana, no te faltó nadie Cacho Castaña, Sandro A ver, Almedo Porcé Trabajaste con todos Con todos ¿Cuál fue para vos tu mejor programa? No, anda, te dejamos Te dejamos un beso para Ricardo Gracias por atendernos Te queremos Y bueno, lo mejor siempre Así que Gracias por este ratito con nosotros Sí, por lo menos tuvimos un ratito Sí, un placer Te nombro En el Teatro de Revistas, por ejemplo Algunos de los grandes con los que yo trabajé Algunos, porque trabajé con todos No me faltó ninguno Ninguno Es con Moria Igual Porcelo Almedo Moria Kazan Carmen Barbier Te digo de los que Actuales, ¿no? Surma Fayad Víctor Hugo Vieira Los uruguayos Después en Teatro de Revistas Específicas Con los uruguayos Específicamente Gracias, mi amor Miren la comida que me trajeron Ay, qué rico Qué rico Por eso, viste Les quería Sí, sí Les quería comer un poquito de agua Mirá la hora, ¿no? Pero bueno, no importa Lo importante es que haya llegado Este En el Teatro de Revistas Aparte de ellos Adolfo Estray A Idrin Guefaría A Pelel Don Pelele A Pedro Barbier El papá de Carmen Mario Zapag Mario Sánchez José Marrone Vicente Rubino Calabró Marco Zucker Juan Carlos Calabró Juan Carlos Calabró O Valdo Pacheco Ay, qué hermoso No puedo nombrarte Cantidad de figuras Ni hablar con las últimas Que trabajé con Mucari Bueno, no sé La trayectoria La verdad que Me da cariño Sí, es extensa Cuando uno empieza a vedar Todo lo que has hecho 16 películas Todas las obras de teatro De todo lo que ha pasado Por la calle Corrientes Es una leyenda nuestra Y siempre bella y hermosa Te dejamos ir a comer Te queremos Gracias por este ratito Y lo vamos a llamar A Ricardo También Dale, un beso enorme Le mando un beso a Ricardo Un beso a Ricardo Chao Está en el tema de comer Y nada Le mando un beso enorme Gracias por la entrevista Que estén muy, muy bien Y le mando un beso grande A mi médico esteticista El doctor Néstor Tede De Arroba Estética Aires www.esteticaaires.com.ar A mi odontólogo Rafael Limardo Arroba Rafael.limardo Y pueden llamarlo Al 114-963-4352 En su teléfono Y un beso enorme A Samantha Domínguez Que me sacó adelante Arroba Samantha Domínguez Va a ser un viaje ahora A Córdoba A Capilla del Monte Un viaje a la sanación El 11 del 11 O sea, el 11 de noviembre Que es una fecha muy fuerte Dos días con una gran cantidad de gente Y pueden comunicarse con ellos Y reservar un lugar más En Arroba Samantha Domínguez Oc O sea Ok Como yo soy Adriana Aguirre Y con más Ok Ella es Samantha Arroba Samantha Domínguez Y si no Entran a www.cielointerior.com.ar Bueno Adriana Hermosa Otros días se pueden venir acá Un jueves se vienen acá la noche Con los dos Y tenemos picadita Algo Más tranquilos Después de las elecciones De tener presidente Sí Y ahí combinamos más tranquilos Listo Cerrado ¿Por dónde lo puedo ver? ¿De dónde puedo ver? Esto sale ¿Dónde puedo ver? Esperame usted Esto sale Después te pasamos todo Pero va Está saliendo en este momento Lo vas a poder ver por Ecomedio Que es una radio Que tiene su transmisión AM1220 Y además A través de YouTube En el streaming Viste que todo es streaming ahora Y todos los programas Se suben al streaming Salen en vivo Y después se pueden volver a ver Así que después te mandamos El link y todo Ay, escúchame ¿Le podés decir a tu productor Que me mande El que me llamó A este teléfono A Diego Colombre Que me mande Que me mande Toda la data Toda la data Te pasamos todo Adriana Sí, por supuesto Ay, gracias mi amor Beso Gracias Un beso enorme Chao Un beso grande Gracias Así pasaba Adriana Aguirre Qué divina Dios mío Está en todo Está en todo Desde Córdoba Los dientes Todo, todo Es muy idiosa Pero está muy bien Es una leyenda viva Ha visto todo Todo el cine Todo el teatro Y aparte trabajó con los mejores Todo, todo, todo Pausa Y aparte trabajó con los mejores Fue Deja Toda la Abogados